qué pasa campeones como estamos hoy estoy aquí para contar las noticias sin novedades del battlefield 2042 bueno chicos pues hoy tenemos dos noticias la primera es esto que estáis viendo aquí es una ficha de jugador que puedes desbloquear una ficha oculta es un easter egg que ha aparecido es muy sencillo de hacer simplemente tienes que tener un poco de suerte y de estar en el servidor adecuado en el momento adecuado pero tengo que deciros que esta no es la noticia realmente más increíble de hoy y es que he encontrado ojo he encontrado gracias a egnis he encontrado unas fotos de antes de que saliera al juego unas imágenes pre alfa que posiblemente sean del nuevo mapa ese mapa de drenado que tiene una presa si la presa está en la descripción son imágenes oficiales de un desarrollador y vamos a ver esas imágenes imágenes pre alfa imágenes de antes de que salga el juego no sé si recordáis en el briefing que comentaron que el mapa de exposición estaba ideado conceptualmente de antes de que saliera el juego también no y bueno esta imagen que estáis viendo y las que vais a ver son de nick levy es un arquitecto diseñador de conceptos que estuvo trabajando en dice ojo en el 2019 ojo y todas estas imágenes son de entonces y lo que hizo son ejemplos de conceptos que exploran escenas y la posible arquitectura del mundo en las primeras etapas del desarrollo dice que luego el equipo conceptual de dais pasó a producir un trabajo realmente impresionante es decir esto que estáis viendo aquí que pone presa hidroeléctrica con instalaciones de construcción multifunción el espacio inferior tiene un reservatorio una torre de investigación podría ser ya que tiene una presa hidroeléctrica digamos la primera imagen conceptual de lo que sería el mapa que puso temporal que podía llegar a la temporada 2 ese mapa de drenado o varado bueno como veis al fondo se atisba perfectamente una presa en la descripción pone que hay unos anillos de piscicultura y también una fotovoltaica flotante que en la siguiente imagen se va a ver perfectamente aquí la tenemos es como si nos hubiéramos acercado hacia la presa que ahora se ve perfectamente y bueno aquí tenemos esa fotovoltaica flotante y como os digo son imágenes conceptuales que podrían ser del nuevo mapa varado o drenado bueno aquí estamos viendo la imagen anterior desde el punto contrario es la vista interior desde el observatorio es una especie de mirador como veis estamos viendo esas placas fotovoltaicas es como si lo estuviéramos viendo desde la presa y bueno comentaros que estas imágenes ya os he dicho que son del 2019 son son imágenes conceptuales que bueno podrían ser del nuevo mapa o no pero como veis hay una presa es y son imágenes oficiales de un desarrollador es decir este hombre estuvo trabajando en dice en el 2019 y luego esto puede haber evolucionado porque os digo que he estado viendo también imágenes de la ciudad de cristal que en un principio pienso que eran imágenes de reloj de arena de los edificios grandes y luego han evolucionado y no son totalmente iguales no pero bueno ya os digo nos quedamos con los conceptos con los conceptos de esas flotantes fotovoltaicas este observatorio está la presa y vamos a ver si el lunes en ese trailer en ese vídeo trailer nos ponen imágenes del mapa y podemos ver algo de esto que sería realmente la bomba ahora voy a explicar cómo desbloquear esta ficha de jugador que está oculta si os venís aquí y la buscáis no la vais a encontrar porque está oculta hasta que no hagáis el easter egg no lo vais a no la vais a desbloquear bueno agradecer a despanic que me ha pasado muchísimas imágenes al igual que ignis y también iván muchísimas gracias a los tres bueno vamos al lío como la desbloqueo aquí les bueno pues hay unas cajas que salen aleatoriamente por los mapas como veis estas cajas que son rectangulares tienen este símbolo que es el mismo de la ficha del jugador bueno pues como veis es muy fácil identificar visualmente pero también tiene un sonido es este que estáis oyendo es una especie de morse y es bastante potente así que cuando lo oyes sabes que estás cerca de la caja como hacemos para desbloquear la tarjeta cuando nos acercamos bueno pues simplemente tienes que usar el cuerpo a cuerpo es decir pegarle un cuchillazo a la caja y automáticamente se te desbloquea esa tarjeta de jugador oculta ubicaciones conocidas bueno aquí tenemos reloj de arena y estos 64 jugadores aunque en 128 también salen en las mismas ubicaciones pero esto para que os tendréis 64 jugadores aquí veis bravo 2 y dentro del edificio que hay pues ahí sale una de las cajas recordar que también se oye vale y luego también entre charlie y bravo 1 hay al final de esa autovía elevada que hay en reloj de arena al lado de uno de los contenedores en la parte alta también aparece ahí una de las cajas bueno pues aquí veis las ubicaciones de calidoscopio ojo porque esto sería entre alfa y esto sería charlie de 120 jugadores bien pues aquí hay una especie de túnel y al final del túnel bajo suelo hay una posible ubicación y las demás sí que están por la parte de arriba que están muy cerca bastante cerca unas de otras cerca de lo que es el calidoscopio y bueno sacarle una foto y así creo que lo tendréis mucho más a mano buscando con el minimapa deciros que están apareciendo ubicaciones nuevas porque como veis esto es descarte aquí es donde la ha visto en mis así que están muy atentos si estáis jugando por los mapas y oís ese sonido de morse porque significa que esa caja está cerca y podéis desbloquear esa ficha oculta deciros que si montáis un server digamos en portal para buscar el easter egg si no lo encontráis si no están en esas ubicaciones reiniciar el mapa porque digamos que el easter egg o está o no está no digamos que aparece con el tiempo no sea el easter egg está o no está es decir revisar las ubicaciones y si no está volvéis a crear el server lo reiniciar y así buscáis las cajas hasta que al final os acabarán saliendo ya os digo confirmadísimo las ubicaciones que os he pasado tanto de reloj de arena como de calidoscopio bueno pues recordad si veis esa caja la oís os acercáis le dais un cuchillazo y así desbloquear esa ficha oculta bueno chicos esto está muy caliente acerca de temporada 2 imágenes que posiblemente sean de ese mapa nuevo imágenes pre alfa ya habéis visto también tenemos ese easter egg nuevo y bueno chicos os agradezco muchísimo a toda esta gente que me apoyen condicionalmente en youtube siendo miembros premium y miembros premium top a toda esa gente que apoya también en twitch siguiéndome todos los días con su suscripción o simplemente viéndome sois la caña de picaña bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vean campeonatos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo